Dime, dime, dímelo Ay, ya lo, dime ya Y si me está queriendo Dímelo, por favor Dime, dime, dímelo Ay, ya lo, dime ya Y si me está queriendo Dímelo, por favor Porque yo te estoy queriendo Y tú lo sabes bien Porque me estoy muriendo Y de tu forma de ser Y de tu amor también Olvida de tu querer Mujer Olvida de mi pasado Amor Olvida de tu querer Mujer Amor Olvida de mi pasado Dime, dime, dímelo Ay, ya lo, dime ya Y si tú estás queriendo Dímelo, por favor Dime, dime, dímelo Dime, dime, dímelo Dime, dime ya Y si tú estás queriendo Dime, dime, dímelo Dime, dímelo, por favor Dime, dímelo, por favor Dime, dímelo, por favor Porque yo te estoy queriendo Y tú lo sabes bien Porque yo te estoy muriendo Y de tu forma de ser Y de tu amor también Dime, dímelo, por favor Dime, dímelo, por favor Dime, dímelo, por favor Dime, dímelo, por favor